Hoy el aire es amarillo Pruebo los sonidos Se oye el sol Crece un árbol de mi lengua A dedos como piernas Soñé con vos Soñé con vos Qué bonito día es hoy El aire es nuevo He de mar el universo Olas como viento Hay zapatos como luna Lluvia de momentos Soñé con vos Soñé con vos Qué bonito día es hoy El aire es nuevo El aire no pasa por los pulmones Respiro poemas Respiro flores Van los pasos por el cielo Nubes por el suelo Soñé con vos Soñé con vos Soñé con vos Qué bonito día es hoy El aire es nuevo El aire no pasa por los pulmones Respiro poemas Respiro flores Respiro flores Y un pie se dibuja solo Y el dolor Y el dolor Perfuma ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!